Es el tema del día. El expresidente Francisco Flores se presentó sorpresivamente y en forma voluntaria a los tribunales de San Salvador para responder por los delitos que le imputan. Iniciamos nuestra cobertura con el reporte de Fidel Tolosa. Antes de las 8 de la mañana se presentó sorpresivamente el expresidente de la República Francisco Flores al juzgado primero de instrucción. Llegó acompañado de un nuevo abogado defensor que también llevará el proceso judicial en su contra por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. A medida transcurrían los minutos, los contornos del tribunal fueron invadidos por decenas de periodistas nacionales e internacionales. El subdirector de la Policía Nacional Civil llegó al lugar y reconoció que desconocían del paradero del expresidente que estaba prófugo desde mayo pasado. Nosotros no es que lo tuviéramos ubicado ni que conociéramos que él se iba a presentar. Lo demás es un poco especular sobre el hecho, lo cual nosotros no podemos hacer. Después de más de dos horas, llegó otro de los abogados de Francisco Flores, quien brindó poca información, pues señaló que no tuvo comunicación alguna con el exmandatario. ¿Ustedes que se han entregado? Para nada. ¿Saben si está dentro del país o fuera? Para nada, nada, nada. ¿Nos permiten, por favor? A eso de las 11 de la mañana, se conoció que el expresidente decidió declarar, por lo que el juez Levis y Talmir Orellana ordenó realizar una diligencia judicial especial con la presencia de todas las partes del proceso. ¡Salud! Fue hasta la una de la tarde que se conoció que el juez primero de instrucción decretó arresto domiciliario contra el exmandatario, ante lo cual se montó un fuerte dispositivo de seguridad para el traslado. Y solo les puedo decir que el señor juez, luego de instalar una audiencia especial para valorar la situación, tuvo a bien dar un arresto domiciliario para el señor expresidente. ¿Usted está en ese despecho? ¿Está satisfecho con ello con esto? Vamos a revisar los fundamentos que tuvo el señor juez. ¡Ábrase, por favor! ¡Ven, ven! ¡Ábrase! ¡Váganme el saquito! En medio de la aglomeración de los medios de comunicación, el expresidente Francisco Flores logró hablar escuetamente. Me he presentado ante un juzgado de forma voluntaria en respeto a la ley. En las afueras del tribunal también se encontraba un grupo de sectores sociales y sindicales que gritaban consignas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Y que a la salida del expresidente lanzaron objetos a las patrullas policiales que resguardaban la seguridad del exmandatario. Se conoció que en 15 días el juez Levi Zitalmir Orellana definirá la fecha de la audiencia preliminar. Fidel Tolosa para Tele2.